¡Ah! Oigan gente, vengo de un viaje en el tiempo y les quiero decir que ya está aquí, que corran a su Liverpool o a sus fábricas de Francia más cercanos porque ya salió el de 1998, primera aparición de Deadpool. Y mi teoría es, mi teoría es que los atrasaron, ya ven que hubo un tiempo donde no estaban saliendo, pues los atrasaron porque pues como ibas a ver la película y la fregada, pues aprovecharon y lo sacaron para que todos lo compraran y ahí está. Ya ven, ya ven, ¿tiene sentido o no? No, está bien, me voy a ir a un foro a escribir mis teorías locas, no es cierto, bueno ya está aquí y qué bueno. Y vamos a darle una reseñita bien chila, bien rápida porque yo siento que esta va a ser de los Smash clásicos que más se va a vender, yo ya no encuentro el día Missing Fantasy XV por ningún lado, bueno al menos no por las tiendas departamentales donde se vendían. Y es igual que todos los demás, incluye las primeras tres apariciones de Deadpool, este de acá el cartoncito donde viene la imagen del número uno más grande, este yo lo uso de póster. Está el de New Mutants ahí, tiene una inscripción, Deadpool fue de los primeros superhéroes en romper la cuarta pared, es decir, hablarle directamente al lector. Y si es cierto, es además de los más carismáticos, todos queremos a Deadpool porque pues está loquito y la fregada, o sea, es nuestra Harley Quinn no mames. Es como pues, es chilo, o sea, yo recuerdo que cuando miraba en el canal 5 Malcolm, Malcolm siempre en todos los capítulos le hablaba directo al público y eso era pues muy cool para mí. Aquí está la parte de atrás, es igual que todos los demás, aquí viene lo de las tres primeras apariciones de Deadpool, o sea, los cómics que incluye y pues una mini inscripción de la información. Aquí están los personajes que cambiaron la historia del cómic para siempre, el precio fue de 200 pesos, ahora no lo puedo enfocar. Está, 199, pero yo pagué 200 pesos, no me dieron mi pesito, mi agüito. Está coleccionados todos y aquí vienen los que incluyen. Este es el Deadpool número 1, fue el primer, la primera tirada en solo de Deadpool, está simple, es Deadpool buscado por unos mercenarios, es del 93. Este es de New Mutants 98, la primera aparición de Deadpool, donde viene para fregarse a cable, ya ven, lo vimos en la película, ese vato se lo va a ir a fregar. Porque es un viajero en el tiempo a la de este como yo. Y por último, el Deadpool número 1, este es del 94, fue otra tirada en solo de Deadpool, tengo entendido, aquí se enfrenta contra Juggernaut. Y los que vienen y los que ya están a la venta. Este fue el número 1, no veo mi mano, aquí está, ya pasamos por todo esto, yo ya les hice reseña de como dos. Y sigue este, este está bien cool. Este no es el número 1 de Spider-Man, pero igual es algo muy cotizado y esta portada se ha hecho muy de homenaje como la portada del Tormento. Y vamos a abrirlo. A ver, hay como mil carros afuera de mi casa. Estamos estrenando una bajita, así que esto va a ser gentil. Esto era yo. ¡Ah, chinteguas! Pues, es nueva, qué rollo. Ahí está. Gentilmente, gentilmente. Ok, ya quedó. Sí. Ah, no me acordaba que esto venía. Aquí está esta cosa, la voy a usar para pegar en mi cuarto. Y aquí están los cómics. ¡Ah, chinteguas! Aquí tiene este pegamento, es bien batalloso porque sí se queda pegado ahí y así. Esta es la inscripción y nada más se la quitas. Tuve que parar el video porque iba pasando un camión de esos que tienen un chorro de ruido diciendo, ¡Ah, este candidato político y la prueba! Pero bueno, ya está. Aquí está el The New Mutants 98, que está bien chilo. A primera vista, pues, se ve cool. Casi no tiene detalles de esos cromaditos como siempre. Solo la pistola, las katanas y ya. Es todo lo que brilla, miren. Solo la pistola y las katanas, que no sé si son katanas. Se me hace que en este no usaba katanas, solo son espadas muy grandes. Y ahí está. Lo único que no me agrada es que le taparon el código de barras o el Spiderman, lo que sea, la carita que tuvieron aquí los cómics. Se ve, pues, muy raro un cuadro negro ahí. Y, pues, tiene el marco que tienen todos los clásicos que han estado saliendo de Smash. Por atrás, igual viene una inscripción de Marvel clásicos y está cromadita la parte de clásicos. Por dentro es, igual que todos los otros clásicos, es la reimpresión del cómic. Esta está nuevita y la verdad se ve muy bien. Voy a ver si está enfocado o desenfocado. Esta está la única novedad. Creo que ahí sí la hago. Y, pues, se supone que aquí debe salir de pulir la fregada. Por aquí está cable. Ay, me fue el río. Miren, aquí está nuestro mercenario. ¡Tarán! Ya salió. A pegarle fregazos. En ese dibujo de Lightfield no me gusta tanto como dibujo Lightfield, pero lo amo por esto. Por crear a Deadpool. La verdad, se lo súper perdono. Y ahí está el primer Marvel clásico de The Unicons. Este es Deadpool número uno. También, pues, yo creo que no tiene el cuadro negro porque literal está todo negro. No recuerdo cómo es. Aquí la parte cromada son las letras. Las letras de Deadpool brillan. Vamos a acercarlo. Casi no se nota porque, pues, es negro y la luz está igualito. El Deadpool creo que también brilla. No, solo... No, no brilla el Deadpool, no brilla. Está cool, está cool. Por atrás es igual. Y por dentro, igual. Todos los cómics que están saliendo reimpresiones. Ah, mira, ahí debe estar Bob. Es Hydra. Todo Hydra, todo Hydra. Este, como les estaba diciendo, que todos estos cómics que son reimpresiones vienen en español. Aquí está el medio y la pegada. Y este es el Deadpool número uno de la segunda vez que salió con su serie. Este también está cool. Aquí lo cromado es tanto los detalles del metal, así sí se ve, y el Deadpool. O sea, las letras de Deadpool. Creo que sí se ve. Vamos a ver de cerca. All the new X-Men Limited Cities. La, 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 la. Y el cuadro negro aquí también está tapado. Por detrás es igual que todos, que absolutamente todos. Y lo abrimos. Y vienen los dibujos. Estos ya son más pasables para mí, pero... Lifehield es el original número uno. Ah, me caga que me pase eso. Aquí está Deadpool. Ya tiene más carisma del que conocemos. Ah, no puedo. No, es imposible. Más X-Men. Shalalá. ¿Cómo se llama este vato? El de la doble espada. Ah, no me acuerdo. Y pues, aunque diga sigue, no va a seguir, porque solo es una reimpresión. No van a publicar más de esa serie, así. La revancha del siglo con Joverno. Y aquí viene una página extra donde está el sketch de The New Midas. Bueno, no es sketch. Es como sketch. Sorry, iba pasando otra vez el camión. Aquí me encontré como que una curiosidad de que en el diálogo de Teresa, a alguien se le olvidó volar la segunda layer, no sé, del diálogo. Y ahí atrasito dice, uy. Uy, no se ve. Uy. Se ve curiosito. No es algo de lo que me queje yo, no. Ni al caso. O sea, se les puede pasar y ya imprimieron todos. Bueno, pues aquí está. Tiene esta partecita de atrás, nada más con todos los créditos y la fregada. De Brand Group, su resisado, doble año y así. Y este es el número uno del 94. El número uno del 93. Y en la primera aparición de Deadpool, estos son los tres números que vienen en este chiquipack de Deadpool. Recomiendo comprarlos. Pues, sí, a mí me encanta Deadpool. Yo cuando lo vi lo compré, dije, ah, no sé si traigo dinero. Yo lo voy a comprar, no sé cómo. Y esto es, para mí es muy feliz, ya la neta. Ahí está pensando en cuánto costaría el original. Pero, pues, el video es muy caro. Así que, esto ya me hace más feliz, ya con más calma. Y aquí está. Recomiendo comprarlos, está barato, 200 pesos. Por lo general hago reseña de los que yo creo que valen la pena. Aunque hay unos que sí valen mucho la pena que no he reseñado. O no pienso reseñar porque simplemente no me llaman la atención. Yo creo que 200 pesos es un muy buen precio para cualquier tipo de reimpresión de un número uno. Además de que se incluyan otros dos, es como que el fregazo. Y ya sería todo. Esto nada más fue enfrío porque les quería decir que ya está la neta, que pasen por el suyo. Porque si lo quieren, creo que se va a acabar en friega. Y eso sería todo. Luego nos vemos, bye gente. Alguien me dijo que si tenía dónde seguirme. Y, pues, además de YouTube, no tengo más que un Instagram que aquí se los voy a dejar. Y, pues, estoy intentando hacer la de Amigo Comics a ver qué pasa. Así que, si quieren, ahí vean. Porque en Instagram suelo subir de todas las cosas que voy comprando más acerquita. Porque, pues, son videos que chafitas, que se van a borrar al rato. Así que, si quieren un poquito más de cómics que van saliendo en español y la fregada. Pues, pueden seguirme en Instagram y preguntarme. Vamos a ir hasta ahí. Siempre estoy. Al rato.